el cáncer no espera no se detiene y nosotros en el centro de radioterapia siglo 21 tampoco como centro de referencia en la región seguimos a la vanguardia con la mejor tecnología y tratamientos porque el cáncer no es sólo algo que atendemos es todo por lo que luchamos para más información llámenos al 22 90 34 75 o al 22 90 34 81